Hola a todos, yo soy Péxica, cantante de la ciudad de Bicaramanga y este saludo muy especial es para todos mis amigos de Radio Scon Online en sus 16 años de aniversario. Un abrazo para ellos, para sus oyentes y que sigan conectadísimos con la mejor música y gracias por el apoyo a todos los artistas emergentes. Un besito.